Pero, siguen hablando los muchachos aquí en el centro de la cancha La planilla que presenta la Selección Nacional de Costa Rica Solamente dos jugaron el 2 de agosto de 1992 en este mismo escenario Austin Berry y Rolando Fonseca Solamente estos dos han jugado en ese majestuoso escenario Preparado el señor árbitro Roberto Gustavo Froxler Ayala La señal que viene desde Montevideo, Uruguay, gracias a torneos y competiciones Que es un satélite que tiene Repetel aquí en Costa Rica La señal viene en PAL, que es la corriente que usan en Sudamérica, en muchas partes de Sudamérica y Europa Brasil Brasil, Argentina, Uruguay, creo que Chile también lo tiene, si Chile, como no Y todos los países europeos, nosotros tenemos un convertidor aquí Y gracias a este, lo están observando aquí en nuestro país Muy buena la señal por cierto Es la misma que nos traen los señores de fútbol argentino Es la misma señal Y estaba observando la programación de TIC, que son torneos y competiciones Ahí pasan el fútbol uruguayo Ahí estaba observando este, algunos encuentros ya programados del fútbol uruguayo Del fútbol de campeonato nacional Vamos a ver la pelota del equipo uruguayo Todo listo, observando el cronómetro aquí, señor Roberto Gustavo Trossler Allá la da el pitazo y vámonos Se inició esto Aquí en el Centenario Vamos viendo la pelota aquí Coelho entregando en corto Ahora para Martín del campo Del campo atrás La toca Alejandro Lembo Viene al frente, no, este es Paolo Montero Montero entregando ahora para Gianni Guigú Guigú entrega al frente Viene el toque hacia atrás Otra vez se vuelve a poner Montero Montero entregando pelota para Romero Vino el cambio, la controla Martín del campo Y del campo entregando una vez más para Paolo Montero Para Gianni Guigú Saliendo el uruguayo con la pelota Entregaron aquí en corto aquí para Juan González González devuelve el centro para Fabián Gunil La toma del equipo nacional Viene saliendo Ronald Gómez Entregaron para Wilmer López López a la salida de Austin Berry Berry entregando pelota hacia atrás Vino el cambio, el largo aquí entregado para Harold Wallace Wallace entregando pelota al frente Buscando aquí la llegada de Alan Oviedo No puede el recorte del equipo uruguayo La pelota se va fuera, es un saque de banda Burger King Que favorece el equipo de Costa Rica Ahí vienen a Daniel Alberto Pasarela Orando el saque de banda Burger King Pelota al fondo La recobra Marcelo Romero Romero entregó para Guigú La pelota desviada por Harold Wallace Y es el saque de banda Burger King Que favorece el equipo de Uruguay Saliendo ya La escuadra uruguaya Tenemos apenas 1 minuto y 45 segundos Tiempo Grupo Tacar Tocando la pelota Fabián Coel Coel lo entregó para Martín del Campo Para Lembo Para Paolo Montero Prácticamente la pelota Ha transitado sobre este sector Únicamente va buscando a Ronald Gómez Que siempre entró con el 16 Y el balón vuelve otra vez Con los uruguayos Bandera en alta posición Prohibido afuera de juego Tapsín De la escuadra uruguaya Tienen en línea Señor Marcelo Fabián Costa Prado Ahí está la bandera en alto Al fondo Vuelve otra vez El balón lo entregaron al frente Aquí Buscaba Marcelo Otero Pero la toma Ahora Mauricio Ray Ray entregando Para Austin Berry No fue Glenda Va a Uruguay No le dio ningún cable Que diga que haya ido Aquí está la pelota en bordo Del equipo uruguayo Va al fondo aquí Pacheco Le quita aquí el balón Y la controla Mauricio Ray Esperamos ver a Alejandro Alexander Madrigal Por la derecha Y a Ray Por el otro costado Pero me parecen Cambiados Aquí está La falta de Walter Centeno Y tiro libre Kodak Que favorece el equipo uruguayo Mañana jueves Mañana jueves Desde las 6 de la tarde Para usted Entrada gratuito Al Planet Ball Y participe en la grabación Del programa Festival de Estrellas Se cobró Y el balón va afuera Para el saque de puerta Que favorece el escuadra costarricense Si mal no recuerdo El día que Tienen a Matudana Carlos Guax Muy asustado Pero no importa Tenga se calienta el hombre Por el frío Ese partido Del 92 Aquí en el Centenario Si mal no recuerdo Fue a las 3 de la tarde Hora de De Uruguay 1 o 12 del día Por Costa Rica Si aquí dice Domingo 2 de Agosto De 1992 3 pasado Meridiano De Uruguay Tiene trabando aquí Martín del campo Del campo Entregando pelota al frente Ahora va El escuadra costarricense Foul De Ronald Gómez Sobre Alejandro Lembo Tiro libre Kodak La repetición Dos pinos De la falda Descuento de aniversario En salsa de tomate Banquete En envase de vidrio Aproveche la Carlitos Soria Sanguchazo ahora Más tarde en primer tiempo Con salsita Tomate Banquete Viene Saliendo el equipo De Uruguay Entregar un balón Al frente Va Juan González Tapando Harold Wallace La pelota va por la final Esa que recuerda El 8 de diciembre De 1959 Aquí en el estadio nacional Se enfrentaron por primera vez Estos dos países Costa Rica 1 Uruguay 2 Con gol para Costa Rica De Juan Ulloa Ramírez Y como dato importante Los técnicos de Costa Rica Uruguay De nacionalidad uruguaya Por Costa Rica Rubén Amorín Y por Uruguay Segundo González ¿Lo conocen? A segundo Sí, hay que ponerle micrófono A ellos Si no nunca se van a oír ¿Verdad? Una rápida llegada Del equipo Uruguayo Y no pierden tiempo Para llegar al marco Bueno, ahí está la repetición Dos pinos Una vez más Aquí el remate Fue de Pacheco Me parece No, fue de Otero Marcelo Otero Sáquere Puerta Que favorece El equipo de Costa Rica Ahora ya se efectuó Y viene otra vez El equipo uruguayo La tira Juan González Entregando pelota Al centro Saliendo O'Neill Ese es el nombre Importante Dentro del equipo ¿Verdad? Rápidamente Se percata uno De que El hilo conductor Del juego La parte ofensiva La maneja O'Neill Austin Berry Entregando para Wilmer López López abrió Entregó pelota Para Rolando Fonseca Fonseca otra vez Para Berry Berry para Wilmer López López Bobrizante La pelota Entrega para Walter Centeno Centeno para Roy Meyers Aquí hay dos Que han jugado Ya en este terreno De juego Roy Meyers Que estuvo ahí Un par de años Fue En el fútbol de Uruguay Sí Viene La escuadra Costarricense Bobrizante La pelota Atrás Wilmer López Entregando en corto Ahora para Ronald Va Ronald Cogreferico Lo traba Lembo La pelota queda suelta Vuelve otra vez Y se lleva El balón Martín del campo Del campo Entregando hacia atrás Traba Roy Meyers El balón queda suelto Lo toma Costa Rica Viene Saliendo ahora Alan Goviedo Sigue con el balón Va al fondo Paul de Pablo Montero Tiro libre Para el equipo De Costa Rica Ronald Gómez La tiene aquí Creo que es Fonseca Pino Acabrarse el tiro libre Después de la Repetición Dos pinos Ahí está Francisco Maturana En el fondo Hablando Así que le lee El pensamiento Bueno A veces Ronald Insiste mucho En la jugada Individual No se apoya No se acompaña Siete minutos Cuarenta segundos Y ya quieren que uno Había dicho todo Va a cobrarse el tiro libre Está frente al balón Rolando Fonseca Y está Ronald Gómez ¿Quién le va a pegar? Va Ronald Folger Le pegó Gol De Costa Rica Gol De Ronald Gómez Gol Panadol Del equipo nacional De Costa Rica Ocho minutos Tiempo Grupo Taca Ahí está La repetición Dos pinos Y tremendo Balazo de Ronald Para un buen portero Un buen gol Aunque me dan impresión Y lo vamos a observar En la repetición Dos pinos Probablemente Hay un ligero desvido Pegue en la cabeza De uno de los No, no hay ningún desvido En la cabeza Pero de la punta del pie No, no Es uno Ni Sancarini Puede Detener ese Penal Para un Arquerazo Un golazo Yo creo que esto Es un buen Aliciente Para la selección Que no se aproximaba Todavía al marco Con una jugada Peligrosa Pero que aprovecha Bien La jugada Balón Para Hay que darle Reconocimiento A Fonseca Que fue el hombre Que sacó la falta Va a cabrarse Por aquí está La repetición Que el golazo Pegó ahí En el poste En el paral Y adentro Tremenda confusión ¿Verdad? Entre los uruguayos Y Lembo Pareciera decir Es que es raro Ustedes le pegan bien También ¿Verdad? Cuando se vuelve Habla con alguien Algo Viene saliendo El equipo uruguayo Va el Balog en poder De O'Neal Fabián Entregando ahora Rápidamente Y viene saliendo Coelho Para O'Neal Moviliza la pelota Vuelve a entregar Otra vez De vuelta Para O'Neal En la asistencia Del Inns Balog al frente Recorta Alexander Padrigal No No Su retención De pelota Yo diría que primero Se da la retención Y posteriormente La falta Cómo no Pero la falta Se produce Por la retención De pelota Aquí está Eso Ahí está La jugada Perdida ¿Verdad? Correcto Va a cabrarse El tiro libre Ahí está Eric Lone Atento Hay cuatro hombres Para pegarle Llega González Está Coelho También aquí Hay que tener cuidado Cómo no Va González Todo el mundo Llegó El rebate La pelota queda corta El puntazo El balón va afuera Saque de esquina Saque de esquina Para el equipo uruguayo Nos vamos A Tegucigalpa Por solo Cuatrocientos Treinta y cinco Dolaricos Incluye Tres noches De hotel En habitación Triple o doble Traslados al hotel Y al estadio En bus de lujo Los tres días Boletos de avión Con impuesto Del ICT Se cobra El saque de esquina Llame ahora mismo A Gometur Teléfono Dos cinco siete Dieciocho cero uno Y vea la cuadrangular De la copa De campeones De CONCACAF Ahí la liberatoria Cañón Gol No Te asusten Lo vi adentro Les doy sincero ¿Verdad? Saque de puerta Por guicha Me equivoqué Aquí está el remate Te lo vi adentro Y me asusté Vamos a decir Que el goleador Nacional Ronald Gómez Gómez Está anotando El gol número once Con la tricolor Nacional Cuando hoy Está jugando El partido Número treinta Con la selección Mayor de Costa Rica Es que curioso ¿Verdad? Pilo Juega la selección Y uno cambia totalmente Les soy sincero Y siempre lo he confesado Abiertamente Cuando juega El seleccionado Uno Está diferente Está diferente Está como una gallina Uno de un fieste de zorros ¿Verdad? Le cuento Yo soy Por la forma en que salió La selección Y eso Es siempre Lo administrativo En nuestro país Que no se corrige ¿Verdad? Como que le da mucho temor ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se jugó Contra Arabia Saurita También mucha duda Que no llegan Estos jugadores Que ya no van aquellos Entonces uno dice Bueno ¿Hacia qué va El equipo nacional De esta forma? Uno quisiera inclusive Tener ya un equipo Base Formado Y no estar experimentando Tanto Pero bueno Respetemos esa parte Yo lo que Lo que pienso Y lo que me da Un poquillo de temor Es el segundo tiempo Por la llegada De mucha gente Ahí por el vuelo Es un vuelo muy pesado Este Que se hace a Uruguay Sobre todo Ronald Gómez Que No sé Tiene prácticamente Dos días De andar en avión Le dio la vuelta Al mundo Para llegar Después Madrigal Y los otros Que llegaron El día de ayer Y eso Bueno Aquí está Don Carlos Zoria Y aquí está Don José Matera Cuesta mucho Al jugador Desentumirse Eso Puede aguantar 45 minutos A un tren de juego Pero no aguanta Los 90 No son supermanes Viene Wallace La pelota La controla El equipo Con Walter Centeno Entregando aquí Rápidamente Ahora para Harold Wallace Wallace Va Quita uno Va al fondo Viene el centro Rechazo Defensivo Por Pablo Montero Y ahora está Recortando Gianni Guigú Cobrando Fabián O'Neill Entregaron Pelota Para Coelho Coelho Para Martín Del Campo La barrida De Austin Berry Que se queda Cogrefer Entregando Pelota En corto Para Wilmer López López Bobrizando Y entregando Pelota Al frente Paul Tiro libre Que favorece El equipo De Costa Rica Tiro libre Kodak Tiren a Pasarela Sorprendido También Así es Hasta el momento Se hacen bien Las cosas ¿Verdad? Pino Fútbol De primera intención Se están desmarcando Acompañándose Ojo Viene En el fondo Roy Beller Llega El centro Rolando Fonseca Por detrás Y recorta Paolo Montero Vuelve Otra vez Un rebatito La pelota Llega fácil Al portero Fabián Carini El saque El saque del equipo Uruguayo Se juega En 14 minutos 50 segundos Tiempo Grupo Takan Saliendo aquí Con asistencia Adelín Se entregan ahora Para Yannigigu De vuelta Para Paolo Montero Ahí tiene Ustedes 15 minutos De juego Paolo Montero Entregando ahora Para Yannigigu Es que Uruguay Costa Rica Se parecen Y mucho Tamaño El país País Subbolero Pequeño Igual que nosotros 50 mil pases Para llegar al marco rival Hay algo Que es importante Reseñar Buena jugada De Gómez Pilo Que Hay mucha afinidad Por el sistema Político La democracia En Uruguay Fue uno de los Pilares De esa nación No En todo Nos parecemos Muchos Viene Paolo Montero De ahí Que casi siempre El Uruguayo Que viene En nuestro país Se quedaba Muy poco Regresa Pero muy poquitos Va Ray Con un foul Sin necesidad Nada más De cubrir A Marcelo Otero Sin ninguna necesidad Se lleva una amonestación Aquí Para que eso Era lo que siempre Hemos hablado El quinto El quinto foul De Costa Rica En 15 minutos De acuerdo A los reglamentos De FIFA También Esa pantaloneta O esa ¿Cómo se llama eso Que dicen por debajo La pantaloneta Licra La licra Es prohibido Porque es blanca Debe ser del mismo color De la pantaloneta Es correcto Pero está frente al marco El balón va afuera Lleada por Harold Wallace 16 minutos 41 segundos Tienen a Eric Lonis Llega Wilmer Al primer palo Llega también Aquí Marcelo Otero Ray Marca Y cobra Fabián O'Neill Lonis Hubo foul De Paolo Montero Parecía que le metió Las manos Así lo dejaron Fácil Ahí está Lo que hay es falta ¿Verdad? Más bien Sobre Alexander Madrigal Hay que recordar Que Ronald Gómez Está anotando Los últimos dos goles De la Selección Nacional De Costa Rica En el último encuentro Antes de este Le anotó el gol Del Gane Ante Arabia Saudita Al minuto 51 Y ahora Abre el marcador Ante el equipo Echarrú Tiene Ray Meyers Metiendo pelota Arriba La pelota Se va afuera Sáquere Banda Sáquere Banda Burger King Terminando el juego Vaya a comprar Salsa de Tomate Banquete En presentación De Vidrio Está En tremenda promoción Ahí está la posición Fuera de juego Tapsín Que le señalan El equipo De Costa Rica Viene Mauricio Wright Balón Balón Al fondo Sale rápidamente El escuadra Costarricense Austin Berry Tocan bien Para O'Neill Marcado en la Jugar rápidamente Por Oviedo Quitó Saliendo La escuadra De Costa Rica La controla Austin Berry Metió El toque Al frente Va buscando Al Oviedo Y el balón Es muy bien Detenido Por Lembo Y atrás Se entregan Ahora para Paolo Montero Montero Entregando Para Gianni Guigú Guigú Entrega Al frente Entra rápidamente Ray Majors Quita Entregan Para Oviedo Oviedo Entregando Para Ronald Gómez Gómez Muy marcado En la jugada Le quitaron El balón Y ahora viene Saliendo El equipo Uruguayo Este es del campo Lembo Para Paolo Montero Uno de los grandes jugadores Que no fue convocado Es Magallanes Correcto Del equipo Charrua Que lo vimos En la Copa América Tiene O'Neal Para Pacheco Se interpone Rápidamente Aquí Ray para Madrigal Y este para Gilbert López Foul Tiro libre Tiro libre Kodak Que se cobra Rápidamente Viene saliendo Austin Berry Buen trabajo De la selección Hasta el momento Pilo Jugando en bloque Con mucha precaución Tratando de asegurar El servicio Se acompañan Y complementan Hasta el momento En buena forma Wilmer Y Walter Centeno En la contención Del equipo Pero quiso hacer Un túnel Aquí Juan González Quita Foul De Ray Majors Tiro libre Kodak Para el equipo Uruguayo Se cobró Rápidamente Viene saliendo Los coagreféricos Del campo Entregando Para Coelho Jugando un poquito Atrás hoy Coelho Si Yo siento Que es que El equipo Uruguayo Está dejando Todo el trabajo De construcción En Fabián Y los demás No se animan A soltarse Y ser más agresivos Y ahí está saliendo Favorecido En alguna medida En gran medida El equipo Costa Rica Viene Ray Con el esférico Quita la marca Y entrega En corto Para Centeno Centeno Para Wilber Malo el servicio Y esa Que le manda Burger King Informamos Que en el primer partido Que se jugó En 1959 Juan Ullo Anotó el único gol De la selección De Costa Rica Complemento diciendo Que Juan Ullo Es el jugador nacional Con más goles Anotados Con la tricolor A lo largo De la historia Con 25 Vale Balón al fondo Nil Barrida En la jugada De Harold Wallace Va afuera el balón Ya lo saben Los que quieren Acompañar Al Zapriza Y a la liga A Tegucigal Ponduras Llame ya Al Gómez Tours Teléfono 257-1801 Y por 435 dólares Usted tiene Por 3 días Y 3 noches Hotel En habitación Triple o doble Viene el centro Pero otra progresión Frentazo Gol Gol De Uruguay Gol Panadol De Marcelo Tero Frentazo Solo 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 Frente al marco Ahí lo tienen Y definitivamente En el minuto 22 De juego Tiempo Grupo Taca Y con la repetición Dos pinos Y la asistencia Tremenda Que realiza Del campo Uruguay Empate El marcador En la pasada Copa América Vimos a este jugador Del campo Incorporar con mucha Solvencia El ataque Es un hombre Que hay que cuidarnos Se le puede regalar Espacio Aquí saca bien la marca Y después del centro ¿Dónde? Tenemos gente ahí En la defensa Pero todos están Como distraídos Nadie se fija En los jugadores Que pueden llegar A cabecear Y hay tres o cuatro Uruguayos Totalmente solos Un poquito más adelante Estaba Wright Madrigal Sin marca fija Y eso facilitó mucho La anotación De Otero Aquí está precisamente Otero Otra vez Otro centro Y la pelota Se va afuera Frentazo De Juan González Ahí por el centro Todo mundo Jumpea fácil Aquí está otra vez La jugada Nos están robando La espalda Están apareciendo ahí Rápidamente Sorprendiendo en la marca Creo que no había afuera El lugar Saque de puerta En la repetición Dos pinos aquí Y sigue siendo El gran Talón de Agiles El centro De la defensa De Costa Rica Ha experimentado Ha experimentado mucho El técnico ahí Es el puesto Donde más gente Ha llegado Por eso le digo yo Que ya uno quisiera Tener algo fijo Algo firme Porque eso es bastión En cualquier equipo ¿Verdad? Los centrales Los hombres que van a jugar ahí Don Francisco Ha experimentado Con No sé con cuántos jugadores Cordero Marín Empezó con Víctor Cordero Luis Marín Siguió con Cordero y Rowe Luis Marín Y Reynaldo Parks Cordero Luis Marín Reynaldo Parks Luis Marín Reynaldo Parks Luis Marín Luis Marín Víctor Cordero Víctor Cordero Randall Rowe Víctor Cordero Maxi Miriam Peinado Víctor Cordero Alexander Madrigal Y hoy Madrigal Y Ubal Ellos tiran A González A Juan Sobre la punta Para abrir A Wallace Posición prohibida Fuera de juego Tapsin Vean la jugada Pilo Ahí está González Se tira la punta Para distraer A Wallace Y ahí en la espalda Se mete Cordero Por el mismo Coelho Que anda corriendo mucho La pelota Que está robando Aquí Coelho Foul De Austin Berry Tiro libre Y la primera Tarjeta amarilla Del juego Para Austin Berry Tarjeta amarilla Pinturas Corona Este equipo Costalicense Es un grupo De jugadores Experimentados Todos tienen Trayectoria Los cuatro de atrás No hay novatos Ningún novato El más joven del grupo Creo que es Walter Centeno Yo creo Acabrase el El tiro libre Cobró Del campo Pelota Frente al marco Todas las ganan Arriba Los uruguayos Saliendo Roy Mayers La vuelve a tomar Otra vez El equipo Pucharruba Entregaron para González El varón Valfor Este gol De la selección Uruguaya Es el gol Número 47 Que lo anotan A Eric Lodis Bolaños Cuando hoy Está jugando El partido Internacional Número 50 Con la selección De Costa Rica Es el arquero Que ha defendido En más oportunidades A lo largo De la historia La tricolor Nacional En la puerta Viene Otra vez Wallace González El varón Va afuera Saque de banda Burger King Para el equipo De Costa Rica A cobrar Harold Wallace Después del gol De Costa Rica El equipo Nacional No creo que Hasta ahora Pasa A la media cancha Tregaron arriba Para Ronald Gómez Gómez Llegando aquí Con la marca Del campo Sigue Muy individual Ronald Todas las bolas Que ha tomado Ronald Gómez Se ha querido Ha querido Hacer Todo el sol Tiene Mayers Regala Recobra El equipo Uruguayo Va tocando Pacheco Metió Perota Arriba Sale Eric Lones Manda al frente La perota Queda corta No puede llegarle Alan Goviedo Sale Rápidamente Montero Entregando Para Juan González González Trabado Por Mauricio Wright Y le comete Falta Y tarjeta Amarilla Otra más Tarjeta Amarilla Pinturas Corona No le veo Para la tarjeta Va a cobrar El tiro libre Kodak A Eric Lonis Uno por uno El juego Aquí en Veintisiete Minutos De juego Va a cobrar Fabián O'Neill Cobró O'Neill Posición prohibida Fuera de juego Tapsín Para el equipo Uruguayo La tercera Para el equipo Cherro Aquí está La repetición Dos pinos No sé Por qué La defensa Se mete En lugar de salir Van para adentro Casi que debería Ser el contrario Aunque hay mucha distancia Pero Alguien se come Ahí en movimiento Y facilita La acción Aunque siempre se pitó El fuera de lugar Quiere saliendo Otra vez el equipo Cherro El balón va al fondo La tira Berry Entregando para Wilmer López López domina Se paró en el balón La pelota La busca Centeno Para Madrigal Y ahora para Ray Mete el pelotazo Largo arriba Aquí buscando A Oviedo Oviedo entregando Para Ray Meyers Mete al centro Ahora para Wilmer López Otra vez para Ray Meyers El toque atrás Para Wallace Wallace entregando Ahora para Ronald De vuelta para Fonseca Y la pelota Llega fácil A Karini En el fondo Ray Domina Madrigal Berry 28 minutos 40 segundos Saliendo el equipo De Costa Rica Madrigal aquí Con asistencia Dreams Para Bay Wright De vuelta Para Madrigal Sale la escuadra De Costa Rica Y esta deliciosa Está en promoción Es la salsa De tomate Banquete En promoción Ahora En presentación De vidrio No lo olviden Se cobra por del campo El tiro libre Saliendo al lembo Entregando para Montero Gianni Guigú Fabián Coelho Pasadora de Marcelo Romero Este es Guigú Uno de los fundamentos Que quiere el técnico Argentino Establecer en esta Selección Es que Esto precisamente Asegurar la posición Del balón Y que no importa Si tienen que ir atrás Cuantas veces sea necesario Con tal de que El balón no lo regalen A la defensa rival O al rival No entregárselo Y por eso Y por eso vemos Que el equipo Juega como muy Confiado en ese sentido No se desespera Berry quiso hacer el túnel Foul de Berry Tiro libre Y ya Berry Tiene tarjeta amarilla 30 minutos Tiempo Grupo Taka Lo que más preocupa Pildo Es tanta falta Cerca del área Ellos tienen muy buenos Cabeciadores Recordemos a Alejandro Lembo A Paolo Montero Que siempre se incorpora Ya Otero Nos mostró Que es un buen Cabeciador En fin Evitar estas faltas Cerca del área Sería también conveniente Acá habrá Fabián O'Neill Está Paolo Montero Alexander va con Lembo Alexander es el que mejor salta ¿Verdad? Después sigue Mauricio Lai Posee buena potencia Ojo Pero de arriba De la hierba Viene el cambio Gol Gol De Uruguay Gol Panadol De Fabián Coelho Tiempo Grupo Taka 31 minutos Primera parte Repetición Dos pinos Y el balón Hasta el fondo Aquí en el segundo De Uruguay La distracción La desconcentración Estamos esperando Todos el centro Y bueno Nos madrugan Con una jugada Aquí en corto Al primer palo Y un hombre Que aparece Que emerge Sin marca Para tomar En movimiento Al portero Y este no puede hacer mucho ¿Verdad? Aquí todo el mundo Esperando el centro Y descuidamos la marca Sobre Coelho Que aprovechó Muy bien Sí Cómo no Y una barrera De dos Ahí Sí Al costado Está bien Los dos Pilo Eso no es tan No es tan necesario Meter muchos hombres Al un costado Más cuando Viva Más al lado La pelota El problema El problema es que Nos confiamos Nos confiamos Y un trabajo Que empieza bien De repente Ya nos quedamos En fin Es muy joven Todavía esto Tiene saliendo El equipo uruguayo Que está ganando Ya dos por uno Perdía uno por cero Desde el viruto Ocho A los veintidós Igualó Y nueve después Se fue arriba El control de partido Lo ejercen ellos Yo digo que Costa Rica Les deja eso Les deja la iniciativa Busca agruparse Pero tenemos que ser Más seguros En la salida Tiene ahora Dos tiros libres ¿Han sido los dos goles de Uruguay? Eh No, no Los dos Dos han sido tiros libres Uno no Ajá Paul Uno fue centro El empate de ellos Fue centro Sí, sí, sí Fue el del centro del campo Sí, correcto Va a cabrarse el tiro libre Kodak Que favorece el equipo De Uruguay Ya lo saben Nos vamos a Tegucigalpa Por solo Cuatrocientos Treinta y cinco Dólares Llame ya A Gómez Tours Teléfono Dos cinco Siete Dieciocho Cero uno Y presencia usted La cuadrangular Donde califican Tres para la final De la copa De campeones De CONCACAF Teléfono Dos cinco Siete Dieciocho Cero uno Ahí está la repetición Remate de Pacheco Y el desvío En la jugada De Wallace Para el Sáquer Esquina Uruguayo Ahí está la repetición Dos pillos Otro tiro libre Otra jugada Prefabricada Ok Treinta y tres minutos Cuarenta segundos Uruguay y Costa Rica Cuatro minutos De su equipo Uruguay Bueno Uruguay Un poco Mal amalgamado Como está Lógicamente Lento En el transporte De la pelota Y aparentemente Sin idea Nada más De la pelota De la pelota De no ser De no ser De no ser sostenido De haber convertido El gol Y seguir Tratando De martillar Como si fuera Partido cero a cero Hoy día No se puede dar Ventaja Si falta un minuto Ir ganando uno a cero No hay ningún resultado Cuando más Faltando 75 80 minutos De todas maneras También sabemos Que Costa Rica No tiene Un gran trabajo De conjunto Ni nada por el estilo O sea que Hay que tomar esto Como lo que es Un partido de ensayo Yo opinaba Que de parte De los dos equipos Iba a ser mejor partido Lamentablemente He sido un poquito Defraudado Digamos así Porque esperaba Mejores cosas De ambos Pero Hay que esperar A ver todavía joven El partido A ver que pasa Y la pelota va arriba Puntazo aquí De Rolando Fonseca Cuando tenemos 35 minutos 45 segundos Tienen a Daniel Alberto Pasarela Más o menos Que piensa usted Don José Matera De lo que acaba De conversarnos Don Carlos Soria Bueno Yo Creo que Lo principal Y porque el score Este En estos momentos A favor de Uruguay Fueron por las dos Distracciones que tuvieron Como bien dijo Carlos Un pelota Quieta Que Uruguay Es muy importante Por la gente Que va bien arriba Y luego La situación anímica Cuando Se empata el partido Ya Costa Rica Bajó un poquito Yo creo que El ordenamiento Que tenían En el medio campo Ha ido desapareciendo Uruguay ya Empujado por el resultado Ha presionado Mucho más Pero Creo que El partido En sí Es un partido Que hasta el minuto 30 32 minutos Fue parejo Incluso Había un mejor manejo De pelota De Costa Rica Uruguay saliendo lento Como dijo Carlos Sin muchas ideas Y que Todo se valió De dos distracciones Que Son importantísimas A esta altura El partido Porque son los que Han hecho la diferencia Futbolísticamente No veo tanta diferencia Sí En la capacidad De atención Y en la actitud Que deben de tener A pesar de Cuando iban ganando 1 a 0 De mantener el ritmo Bien Continuamos entonces Con el juego Luego estas dos apreciaciones Tanto de Don Carlos Soria Como de Don José Matera Posición prohibida Fuera del juego Tapsín Para El equipo De Uruguay Va colocando A la pelota Ahora Eric Lonis Para que se cobre El indirecto Para el equipo De Costa Rica La salida con Austin Berry Entramos en el minuto 37 30 segundos Dos por uno Gana Uruguay Viene Walter Centeno Centeno Entregando a pelota Para Oviedo Oviedo muy marcado Foul Y viene la primera tarjeta Creo que es para Lembo Para Alejandro Lembo Tarjeta Pinturas Corona Para el Uruguayo 21 años Por venir futbolístico Este muchacho No cabe duda Va a cobrar Walter Centeno Entregando un corto Para Wilmer López López para Walter Walter entregó Pelota arriba Viene Buscándole en posición Prohibida En Vicalin Y aquí Señor Fernando Marcelo Crespi Fritz Que es de Nacionalidad Uruguaya La posición Fuera de juego Tapsing Tapsing Vilo Señor Lembo es Nieto de Raúl Betancur A caramba Ex técnico del Deportivo Sapri Como no Familia De descendencia De futbolistas Raúl Con Juan González González Va a ir abarcando Mauricio Wright Barrida En la jugada Ahora de Rolando Fonseca Aquí anda en la zona Defensiva Para donde dice Juan González Para Costa Rica Dice el Paraguayo Y el saque Levanta Es Burger King Que va a cobrar Harlow 39 minutos 2 Uruguay 1 Costa Rica Viene de atrás Paolo Montero Mandando la pelota afuera Costa Rica Uruguay Tardaron 31 años Para jugar Por tercera vez Jugaron en el Orange Boys Ball En Miami Un partido De la cuarta Copa Malboro Costa Rica 0 Uruguay 2 Dos goles De Uruguay William Castro Le decían Manteca Castro Y un autogol De Alexis Camacho Los técnicos En esa oportunidad Marvin Rodríguez Por Costa Rica Y Oscar Washington Tavares Por la selección uruguaya Martínez Fue el que hizo el gol Manteca Martínez No William Castro El Pato Castro El Pato Castro Manteca era Martínez Jugaba en Boca Creo No recuerdo Estoy equivocado El apodo Como dice don Carlos Ori Ese gol De William Castro Fue por medio De la pena máxima Como no Va saliendo Oviedo No creo No creo que haya pitado Peligrosa la forma Verdad Que el defensor Internacional Le pone la pierna A Oviedo Pero fue que a Oviedo Le dio miedo Se quitó el tiro No Él no entró No se quitó Siquiera No entró No entró Para mí Oviedo Por entrar con Mieditis Fue que No lo dejó Si él entra con Con la pierna En firme No se lesiona De esa manera Es como para Quebradura tibia Y peroneada Quizás Montero No iba con toda La fuerza Que pudo haber ido Porque ya vio Que el tículo Enunciaba La posición Del balón Así es No por dicha Salayeta es otro De los que falta Ahí en Uruguay Está abajo de forma De los que vimos Y que es un jugador Que espera La afición De Uruguay Bueno Se repone Por dicha Aquí Rafael Ángel Oviedo Alán Alán Oviedo Rafael Ángel Oviedo Ya está Juega con los veteranos De Reino Todavía juega Estos quienes son Eso no lo avance No, no, no Esos son Algunos muchachos Uruguayos Paul va a cobrarse El tiro libre Para el equipo De Costa Rica Tiro libre Kodak Se cobra rápidamente Viene saliendo Austin Berry Entregando aquí Para Ronald Para Wilmer Buena la jugada Viene Roy Bayers Paul De Lembo Sobre Rolando Fonseca Y ahora ¿Quién viene? De pierna derecha ¿Quién le pega bien ahí? La derecha Rolando Rolando La octava falta De la selección Uruguayos Acá Abrar El tiro libre Contó que le pega bien ahí Mauricio Wright De derecha ¿Es surdo? No, que le va a pegar De derecha No lo conocemos Que arranca Tirador Está Rolando Fonseca Está Ronald Gómez En términos Generales No se ha Trabajado mal Como equipo ¿Verdad? El problema Han sido Esas distracciones Las que Hacemos referencia Y nos Acuerpan Con José Y Don Carlos Ahora viene Rolando Fonseca La pelota quedó En la barrera No pasa absolutamente nada La toma Berry La levanta Buscando a Ronald Gómez Y Gómez No puede dominar Con la marca Encima Del campo Paul Acá Abrar El tiro libre Kodak Cobrando Martín Del campo Tergo para Lembo Lembo Para Paolo Montero Montero Saliendo La controla Alejandro Lembo Entrega Para Martín Del campo Muy lenta La salida Del equipo Uruguayo Ellos No están Arriesgando ¿Verdad? Quieren Que el equipo Costalicense Salga Y Yo no salría Yo se obligaría Al pase Largo Sacrebanda Que va a cabrar Fabián O'Neill Deja que sea Gigu Cobrado Para O'Neill Muy marcado O'Neill La jugada Se le va afuera Marcado por Walter Resentero Va a cabrar Sacrebanda Cuando falta Un minuto Aquí este Harold Wallace Sacrebanda Burger King Palo Galfondo La pelota Se va afuera Cobrando Harold Bien El toque Y uno Dos Aquí al fondo Para Walter Centeno Marcando En la jugada Marcelo Romero Romero Entrega Para Gigu Sale Muy bien Para Romero Entre dos Romero Se queda Un poquito Mira Harold Wallace Y la pelota Se fue Saque De banda Burger King La tiene Carini 45 minutos De juego De la Primera parte Cuanto va a poner Un minuto Nada más Hay buena asistencia Hablaban de unos 25 mil Aficionados De 20 A 25 mil Aficionados Creo que hay más Creo que hay más Por lo que he observado Viene Oviedo El balón Se le escapa Es un saque De banda Que favorece El equipo De Uruguay Va a cabrar Yannick Gigu Foul De Wallace Ya para irnos Al descanso Yo siento que La idea El planteamiento No ha estado mal De parte Del técnico Costarricense Y el trabajo Tampoco Ha desmerecido El problema Es que pagamos Con los errores Quizás De siempre Los que ya No deberíamos De cometer Inclusive Por la jerarquía De los jugadores Que tienen experiencia La mayoría De ellos Han caminado Bastante Bueno Dice el señor De Paraguay Roberto Gustavo Trossler Ayala Buen bigote Se gasta el hombre Parece que se sacó Una chiza Le quedó Un rato fuera Vámonos Al descanso Aquí después De la primera parte Que han jugado Uruguayos Y costarricenses Dos Uruguay Uno Costa Rica Este es el del primer gol Marcelo Otero El empate a uno El Fabián Coelho A los 31 El estadio Centenario De Montevideo Empieza a rodar La pelota Este es Costa Rica Uruguay En Teletica Deportes Viene tocando La pelota A la cele Mauricio Wright Tocando Languelter Centeno Tocando el servicio Arras del césped Va a topar Fonseca De nuevo La primera acción De Bryce Que está sobre El costado Derecho Quita la marca Se viene Bryce Buscaba el servicio Entre dos La poncharrúa Viene con la pelota Tiene que apoyarse Atrás En Alejandro Lembo El servicio Para Martín del campo Tocó Lefrico Hacia Hualte Fabián Coelho Quitaba Berry La pelota Le quedó siempre del campo El apoyo en Lembo Presiona Fonseca Tienen que buscar El servicio La pelota Disputarse arriba La busca Fonseca Viene Rolando Saca la pelota Paolo Montero Recupera Austin Berry Se viene en la celda Tiene Roy Meyers Con Wilmer López Busca la pared Vuelve a López Se equivoca En el servicio Wilmer Regala la pelota Y la tiene Uruguay Marcador de almacenes El gallo Uruguay dos Costa Rica uno Ahora Mauricio Wright Tocca servicio Sobre punta derecha Entregando la pelota Harold Wallace Para Steven Bryce No hay posición prohibida La pelota se le pierde Del campo Se le escapó Por la banda Steven Bryce Ahí saque de manos Para la selección de Uruguay Telenoticias hoy A las 7 y 30 De la noche Después del fútbol Ahí tienen Américo Gallego Este de saco Corbata O el asistente De Daniel Alberto Pasarela En su época En River Plate Compañero primero Futbolista Campeón del mundo En el 78 Y Pasarela Lo tuvo como asistente En el River Luego en la selección De la Argentina Lo observamos ahora Américo Gallego Estuvo en Costa Rica Gallego En aquel encuentro Entre River Plate Y Liga Deportiva La Juelense Se viene Uruguay Se viene Uruguay Se viene Uruguay Peligro para la CL Disparo Gol de Uruguay Gol de Uruguay Gol de Uruguay Nos están haciendo El tercero Fabián O'Neill Le despega Solo Frente al área De Costa Rica En una primera impresión Número 10 Que es el número 10 Que es O'Neill Que es el que llega Detrás de ello El que se mueve Para los costados El que se mueve Hacia adentro El que está saliendo Constantemente Es él La acción de fuera de juego Se le acciona Para Pacheco Y para Otero Pero no para O'Neill Que entra muy bien De atrás Para poner el 3 a 1 En favor del equipo Uruguay Aquí tenemos Tenemos la acción Al gol de Uruguay ¿Cómo interpretar Ese movimiento defensivo De Costa Rica? Sí Por eso digo El trabajo defensivo El trabajo defensivo Está provocando El fuera de juego Está provocando El fuera de juego Para los dos atacantes Tanto para Pacheco Como para Otero Pero si hay alguien Que arranca Hay alguien que arranca Alguien del medio campo Tiene que arrancar con él Porque es una clara opción Es una clara opción O sea Normalmente Alguien del medio campo Tiene que ir Por cualquier cosa Por cualquier error Debe ir Y en este caso Todavía más Porque es Un hombre Que está jugando ahí Detrás de los delanteros El que está picando Estamos abajo En el marcador Tres goles por uno De nuevo la acción Observen el servicio Arrancó O'Neill Intentó perseguir Madrigal Iba a la espalda Pero no logra Llegar a tiempo El disparo De O'Neill De rechazo Quedó Dentro del narcótico El disparo La pelota La pega En Alejandro Lembo Vuelve la cele Rolando Fonseca Servicio para Harold Wallace Apoyo en Walter Centeno Toque para Wilmer López Balón frente al área Rechaza Uruguay Viene por la pelota Ganando la Austin Berry De nuevo Meyer Se viene la cele Se viene Meyer Tiene sobrepunta izquierda Viene Roy Enfrenta Toca la pelota Otra vez a Austin Berry La intenta individual Logra el centro El arquero Fabián Carini Sube Se queda con la pelota Fabián O'Neill El anotador del tercer gol uruguayo Es figura de Cagliari de Italia Viene recuperando Costa Rica Centeno Palón para Orlando Fonseca El disparo Fabián Carini La peguarra del césped Y de nuevo la intervención Del arquero Charrua Esta es la jugada El disparo de Fonseca Y la respuesta De Fabián Carini Otra vez la cele El ataque Parece Despegarse un poco Intentar ya ir más al frente Wallace al centro El balón de cambio Va sobre la izquierda Persigue Wilmer López Tiene Wilmer Espera Pone la pelota al área Buscaron de cabeza El rechazo Pelota cerca de la media luna Dando la salida El autor del tercero Fabián O'Neill Tocando el servicio En la pared Otra vez Fabián O'Neill Contra Harold Wallace Andando la prota Walter Fabián Coelho Apoyándose en Alejandro Lembo Que esté buscando la salida Sobre la izquierda Con Gianni Guigou Gianni Guigou Transportando el balón De nuevo Coelho Que aparece En el círculo central El toque abierto Sobre la derecha Fabián O'Neill Servicio largo Al área Peligro Pica Antonio Pacheco Deja seguir la pelota Van a intentar el centro La pelota Mano del arquero Eric Lonis Le viene rápido De la sele con Bryce Tenemos a Pasarela Pasarela y su debut Con la selección de Uruguay Hoy frente a Costa Rica Steven Bryce Steven Bryce En el rechazo uruguayo La pelota para el saque de manos Va a ser el propio Steven Bryce El que se encargue De ponerla en acción Pelota para Ronald Gómez En el centro Balón a la área chica Alejandro Lembo Vuelve Gómez Tiene que rechazar Lembo Y dejar la pelota En el tiro de esquina Un roce entre Alejandro Lembo Y Ronald Gómez Aquí llega el árbitro Va a llamar la atención Al defensor Cerrúa Se viene el tiro de esquina Para la sele Va a cobrar Rolando Fonseca En el centro El rechazo de Carini Balón Que intenta dominar Walter Centeno Tocando la pelota atrás Con Harold Wallace En el servicio Para Roy Anthony Meyers Tiene Roy Amaneja Roy Balón a la área del césped Otra vez Centeno La tiene Walter Buscando a Gómez Toca en corto La ve pasar Meyers La tiene Austin Berry Se viene el centro Al área Rechaza Lembo Va por la pelota López De cabeza La toca Gómez La persigue Fonseca El balón que se va a perder Por Juan González Al saque de manos Para la sele Ya Fonseca La entregó a Wilmer López De nuevo Pelota al área Sube Gómez De cabeza El balón ahí queda Meyers La tiene Roy La tiene Roy La tiene Roy La tiene Roy El centro El de Dios en el camino Vuelve Gómez El cabezazo de Lembo Y la pelota en poder Del arquero Carini Ahora es Uruguay Y su respuesta Con Juan González Va sobre el sector izquierdo Buscando la velocidad De Marcelo Otero Rice fue contra Otero Que queda tendido En el césped Le han cometido falta El árbitro Lo dice no Rice toca con Wallace Balón para Walter Centeno El cambio Y Anthony Mayor Prensa contra el césped Un hombre La marca Lota suelta La recupera Uruguay Tocando la pelota La tiene Walter Fabián Coelho Tenemos O'Neill Tenemos O'Neill Arranco O'Neill Siempre del sector defensivo El cambio es para Yannick Igou Ocho minutos de acción Rolando Estamos partiendo Tres por uno Es el enganche Nosotros podemos observar En la Copa América Un enganche diferente Que es Jukelme En la selección argentina Que es el conductor Es el conductor del equipo Este O'Neill también Solamente que Es un hombre de llegada Que tiene mucho gol ¡O'Neill! Gol de Uruguay Gol de Uruguay Nos están haciendo El cuarto Estamos siendo goleados En el centenario Ocho minutos La salida del Onis Que no llega Y el cabezazo Que termina en el arco De la selección nacional Lamentablemente Estamos perdiendo Cuatro goles por uno Este es Pacheco Pacheco el número nueve La jugada es muy buena Allá están dos contra dos Allá en el fondo Está bien Ahora hay tres Pero hay uno suelto allá Hay mucho Hay mucho De 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 revisar De observar Dónde está la pelota Pero Hemos venido Comentando Don Mario aquí Que El defensor El defensor Los defensores Tienen que Tienen que observar Dónde está el marco Dónde está el rival Dónde está la pelota Y dónde está el compañero O sea Son cuatro acciones Que tienen que observar Aquí en esta jugada Dónde está el balón Dónde está el adversario Ya el adversario ahí se le perdió Dónde está el adversario Dónde está la portería Y dónde está El compañero ¿Verdad? Esos son cuatro elementos De la acción Defensiva Que deben conjugar Una aceptada Decisión En este momento Pues El delantero Entra Con mucha facilidad Otro jovecito De 23 años Márcel Montero Márcel Montero Márcel Montero Estamos perdiendo Cuatro goles Por uno En diez minutos En diez minutos De este segundo tiempo Ya capitán Paulo Montero Viene Tiro libre Para la cele En el centro El cabezazo De Montero El gol se pierde Saque de manos Para Costa Rica Y esos conceptos De que Se van arraigando Con el trabajo No es Solamente teoría Hay que ponerlo en práctica Hay que trabajar Mucho Para conseguir esto Tienen la salida De Uruguay La tiene Walter Fabián Coelho Marca Right Sigue Coelho Levanta el servicio Para Antonio Pacheco Ataca la pelota Le señalan Falta Harold Wallace En otra acción En otra acción Ofensiva De Uruguay Ahí queda Lesionado Pacheco Amarilla Para Harold Wallace Esta es la acción El choque Entre el defensor Nacional Y el delantero Uruguayo Ahora con el brazo Wallace Le da Me parece En el rostro Y se gana La tarjeta amarilla Harold Wallace McDonald Así es La tercera amonestada En Costa Rica Austin Berry Mauricio Wright Y ahora Wallace Prácticamente toda la defensa Nacional Está amonestada Con excepción De Madrigal Peligro Para la cele Se viene El tiro libre Para Uruguay Está Fabián O'Neill Cerca Juan González Prácticamente todo Costa Rica Atrás Morir frente a la pelota Toca en corto El disparo De Montero Fuera Por el arco Derek Lonis Perdiéndose El saque de puerta La pegó fuerte A la izquierda Este capitán uruguayo El balón pasó cerca Del arco costarricense De nuevo el servicio El disparo De Paolo Montero Pegó bien Montero Que la ha tenido Ya también cerca Incorporó normalmente En las acciones Bolón quieto Y ahora la intentó En ese tiro libre Paolo Montero Martín del campo La pone en acción El saque de manos Devuelve El jugador Walter Fabián Coelho Ahí llega Romero Intentó quitar Fonseca Toque sobre el medio Antonio Pacheco Fabián O'Neill El servicio va muy largo Bandera arriba Posición prohibida De Juan González Tiro libre para la cele Martín Austin Berry Pelota para Walter Centeno Walter la pega en un uruguayo Recupera el equipo Charrúa Sigue reclamando Centeno Mientras Pacheco toca Tiene que llegar López Meca el balón En Mauricio Wright Ahí buscó el servicio Le quedó Martín del campo Vuelve Alejandro Limbo Romero Cambio sobre la derecha Para Martín del campo Walter Fabián Coelho Con la pelota En su propio territorio En propio campo uruguayo Cambio para Gianni Guigou En servicio Para Fabián O'Neill Atrás El apoyo en Montero Sigue tocando Uruguay Pasarica que intenta presionar Pero no logra Gitar la pelota Walter Fabián Coelho Viene con el balón Le cometió falta Walter Centeno Ahí tiro libre Para el equipo Charrúa Cobrado a Coelho Ahora dice que repita la acción Cuando tenemos de nuevo La acción del cuarto gol De Uruguay La mala salida del Onis El gol de este número 9 Antonio Pacheco En Uruguay Con Martín del campo Marca de Berry La pelota queda en Mayers Da poco Centeno Tiene Fonseca Ahí va entre dos Palón suelto sobre el medio Y recoge Harold Wallace Buscando la participación De Steven Bryce De nuevo con Harold Wallace Viene sobre Medio territorio Aparece Gómez Y intentaba el servicio Viene recuperando la Gianni Guigou El apoyo En Alejandro Limbo Cambio sobre el medio Wallace a la presión Viene la pelota afuera Y el saque de manos Para Costa Rica Va a cobrar Harold Wallace Meyers Denemo Wallace Con la pelota Harold enfrentando La marca de Paolo Montero Se va en velocidad El árbitro que señala Falta De Montero Sobre Wallace Ahí tiro libre Para Costa Rica Oriente a un costado De larga Vendrá el tiro libre El movimiento Wright Meyers Estaba Gómez Centeno va a cobrar Se viene el centro Cabezazo Gómez 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 De cabeza Muy cerca De la área chica Descuenta la sede Costa Rica 2 Uruguay 4 En el centenario De Montevideo Así es La jugada Excelente Excelente por el toque Si no la tomaba Gómez También había otro compañero Ahí atrás Ahorita le vamos a decir Quién es Está el número 9 Fonseca Pero el centro Es excelente La curva La comba que hace Y entra completamente Solo Gómez Para el 4 a 2 Los dos goles De la sede De Ronald Gómez Marcador de almacenes El gallo 4 por 2 En el centenario Ahí está Álvaro Recoba Vendrá el cambio Uruguay Cuando la tiene La cele Berry Jocando para Rolando Fonseca Fonseca Iban entre dos Quedó en el césped No hay falta La deja Lembo Tocando para Martín del campo Alón sobre el medio Recupera Meyers La intenta Tocar Costa Rica La tiene Wilmer López Escapa un hombre Sobre punta derecha Es Steven Bryce Bryce Contra la marca De Gianni Gómez La tiene Bryce La tiene Bryce La tiene Bryce Busca el ingreso De Ramadrigal Tiro libre Para el equipo local No se prepara ya la variante Vendrá al campo Álvaro Recova Por Antonio Pacheco Álvaro Recova Segura Se viene el tiro El tiro libre Parece que la sacó Mariano Alón Arrán 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 del césped González Ander arriba Posición prohibida Vendrían tres uruguayos Contra dos ticos Buscando la acción En velocidad En territorio defensivo Observen Madrigal Igualas Verde Detrás del arco De Fabián Carini Al saque de puerta Mexicana De aviación Tiene a Pasarela Un cigarro más Para Pasarela Un hombre que Creó mucho de contrabiarse A su llegada a Uruguay No hay nadie perfecto Una debilidad La rivalidad entre Uruguay Y Argentina En términos futbolísticos Es muy grande Por ello la contratación De Pasarela Fue muy comentada Muy discutida En Uruguay Que siempre ha tenido Entrenadores uruguayos Hasta ahora que llega Un extranjero Y es precisamente Argentina Austin Berry Buscó el servicio Lembo Le cuesta dominar Pero sigue Ronald Gómez Lembo Para el arquero Fabián Carini Carini buscando La salida Es el sector contrario Donde participa Yannick Igou El servicio De Igou Territorio de Costa Rica Tiene que ir Por la pelota Eric Lones Tocando el servicio Por la derecha No pudo dominar Wallace Tampoco Coelho Recupera Mauricio Wright Viene por la pelota Centeno Salida de Costa Rica Madrigal Balón para Austin Berry Viene corta Juego por el centro Tocará Carrera del césped La tiene otra vez Centeno Se viene Walter Revanta el servicio Para Ronald Gómez Ataca a la serie Sigue Gómez El rechazo De Alejandro Lembo La pelota fuera Saque de manos Para Costa Rica Viene a cobrar Roy Mayer Cuando están calentando Dos hombres de Costa Rica Entre ellos Derson Watson La tiene Gómez Buscaba Mayer Se ha quedado Estacionado Roy El balón Para Uruguay Que está de salida El Martín del Campo Saca la marca De Mayers Toca en el apoyo Con Fabián O'Neill El Gómez No hubo falta La tiene Roy El toque atrás La protagonista Otra vez Mayers El desvío Ya había pasado De la línea final Y tiró de esquina Para Costa Rica Cuando tuvo Una buena oportunidad La Cele En esa intervención De Roy Al ingreso al área Viene a cobrarse El tiro de esquina Está Gómez Está Fonseca Está Roy Mayers Es Centeno El que va a cobrar Viene la Cele Se viene El tiro de esquina Walter Centeno El centro El segundo palo Cariña El rechazo La pelota La busca Marcelo Otero Va contra el Ronald Gómez Rechaza Otero La pelota Se pierde El terreno Nuevo saque De manos Para la Cele Cobran el servicio Wilmer López Alexander Madrigal Madrigal Pisa la pelota Levanta el balón De Globito En corto Para López Acá va Ronald Gómez Se quedó esperando La pelota Anticipa y quita Juan González López Llega también Mauricio Wright La disputa Por la pelota Y falta Contra Otero El queda tendido Lesionado Es Juan González El que recibió La infracción La falta Observen de nuevo La acción La barriga De Alexander Madrigal El tiro libre Para la selección De Uruguay 23 minutos Segundo tiempo Teletica Deportes Uruguay 4 Costa Rica 2 En el centenario De Montevideo La recupera Obray La tiene Fonseca La sirve De inmediato A Meyer Pasó un túnel Delante de la pelota Sigue Roy Se cae Roy Va por el balón Uruguay La roba otra vez Meyer No busca Obray La tiene Fonseca Rolando El disparo Gol De Costa Rica Gol Panagol Rolando Fonseca Esta es la acción Tocando a la pelota Frente a la salida De Carini 24 minutos Uruguay 4 Costa Rica 3 En el centenario Gracias a Dios Y gracias a la línea Gracias a la línea Gracias a la línea Gracias a todo Todo juega Rolando está Clavado Pero ahí está Un partido extraño Un partido extraño Que Parecía Que Nos iba a costar mucho Remontar eso Y también Aumentar más bien Los uruguayos El marcador Bueno Usted lo decía María No hay nadie Perfecto Hasta Los líneas Se equivocó Y se equivocó El árbitro Y gracias a Dios Estamos 4-3 Una jugada De mucho empuje Estamos descontando Cuando parecía Muy largo Cuando estaba 4 por 1 Al inicio del segundo tiempo Ahora un 4 por 3 Un panorama Muy diferente Una buena cantidad De anotaciones Y 20 minutos Que están por delante Dos goles De Ronald Gómez Uno De Rolando Fonseca Viene la selección De Uruguay Busca Meyers Va contra el jugador Charroa Sigue Roy Se levanta Busca la pelota La tiene Meyers Y manejando sobre el medio Busca la acción De Ronald Gómez Pica Bryce Volve a la derecha Come no lo ve Prefiere el disparo Fuera Levanta Sobre el arco De Carini Saca la puerta Mexicana de Aviación Tiene su peso Tres goles En el centenario Contra Uruguay Con las circunstancias Que sean Esto tiene su peso Ahí está el gol De Fonseca 4 por 3 7 goles Esta noche En Montevideo Viene por la jugada Austin Berry Hubo falta Antes de Madrigal Sobre Walter Fabián Coelho Tienen Álvaro Recova En la marca De Mauricio Wright El árbitro observa Un roce El señor Troxler De Paraguay Allá va el área Busca a Recova Le habla Le llama la atención Es el indiferente Álvaro Recova Llega Paolo Montero Ronald Gómez Sigue la disputa Verbal En el área Cuando viene Juan González Se viene el centro Pelota al área Dos al césped El disparo La pelota por fuera Me parece que hubo Un desdío en el camino Hay tiro de esquina Para Uruguay Termina la acción Tujones El disparo El desdío de Bryce Se da en la espalda La pelota Y queda para el tiro de esquina 27 minutos Uruguay 4 Costa Rica 3 Selección entre Paolo Montero Y Rice Montero El que saca el brazo Contra Mauricio Wright Cuando se viene el tiro de esquina Peligro para la sele Se va a cobrar Sobre punta izquierda Uruguay colocando muchos hombres En el área Y en el centro El rechazo de Ronald Gómez La pelota a Bryce Le quedaba Coelho Sigue en la persecución Steven Bryce Tienen que dejarla Martín del campo Cambio Sobre punta izquierda Viene por el balón Fabián O'Neill Contra Harold Wallace Bruno O'Neill Llega también Centeno La dejan de tacón Llega un relevo Sobre punta izquierda De Nicky Gómez Logró el centro Cabezazo Gol de Uruguay Gol de Uruguay Marcelo Otero Logró conectar de cabeza En el centro Don O'Neill Nos hace en el quinto En el centenario Uruguay 5 Costa Rica 3 Los 8 goles No se ven Muy a menudo En un juego Sobre todo Por los 3 Que han notado Costa Rica De visita Ahí Ante un Fútbol Que Defensivamente Es muy Muy Sobresaliente ¿Qué mal Hemos estado En esa zona En la central Ay Dios En ese tipo De jugadas Por eso En ese tipo De jugadas Ahí está 7 Libre Otra vez De los 5 goles 3 han sido Por ese centro Aquí pueden observar Ojo Solo Ojo Pero no Te dejo Terminar Y es el quinto No es el quinto Pero es Eso es lo rico De estos partidos ¿Verdad? De mesurarlos Todo ¿Verdad? Desarmarlos Y analizarlos Periodo por periodo Y sacar de jugo Y obtener La máxima experiencia Estamos perdiendo 5 por 3 29 minutos De acción Se viene Tiro libre Para la CL Muy cerca Los dos hombres De la barrera De Uruguay Van a cobrar Walter Centeno Con curva El balón cerrando El arco El arquero Fabián Carini Se queda con la pelota De inmediato La salida Con Gianni Gigo Marca Wilmer López Llega Wright Quita la pelota Mauricio La deja del tacón La tiene López Vuelve la CL Llega un por detrás Gómez busca el balón El rechazo de Maro La busca otra vez Costa Rica Bryce El disparo Golazo Gol Gol De Costa Rica Gol Panadol Steven Bryce Hace el cuarto Para Costa Rica En momentos Importantes En el centenario 5 a 4 Frente a Uruguay Rolando Una pelota Que roba Wright Que se había quedado Por ahí Roba Wright Le viene a Bryce Que hace una buena Diagonal Le pega perfecto Qué buen remate Es un golazo Es un golazo Nueve goles ya No, lo interesante Lo interesante Ha sido la reacción Del equipo Porque los errores Defensivos Que ha cometido Costa Rica Podrían Unir a cualquier Equipo Y la CL Ha tenido Los jugadores Varios La mayoría De ellos Han sabido Reaccionar a tiempo Para darle Un ingrediente Especial al partido Y justificar Y justificar de sobra Este fogueo Tan importante Para nuestra selección En lo que definitiva Es un marcador Realmente Muy poco usual No solo en el fútbol Todavía con más razón Un juego interselecciones Como en este caso Entre Uruguay Y Costa Rica Estamos perdiendo 5 por 4 Peligro Viene un tiro libre La plata En Wilmer López Ahí saque de manos Para Uruguay Dos goles De Ronald Gómez Uno de Fonseca Uno de Bryce Un equipo que ha mostrado Sus cosas buenas Sus cosas malas Los problemas atrás Las virtudes adelante Una buena acción Sobre la izquierda De Fabián Unir peligro Viene el centro Mauricio Wright Al rechazo La busca Gómez La tiene Fonseca Rolando Buscó el servicio Llega siempre Gómez Balón suelto Le queda Meyers El árbitro no da la ventaja Cuando se molesta Ronald Gómez Con Romero Que le cometió la infracción Llega el árbitro Trostler A tranquilizar la situación Cerca del medio También el capitán Eric Lonis Tranquilizar a Ronald Gómez Esta es la acción A Fonseca Le comete la falta Paolo Montero Como es usual en él La reacción de Fonseca Y luego sería Gómez El que reaccione Contra la falta de Romero 32 minutos Queda tiempo Todavía perdemos por uno Estamos 5-4 En el marcador Del macenes El gallo Mauricio Wright Harold Wallace Otra vez con Wright La pelota Para Harold Wallace Va a lo cerca de la banda La busca en la reacción Uruguay La recupera Gómez La tiene Gómez La toca Costa Rica Balón que deja pasar Wilmer López La tiene Walter Centeno Viene sobre el medio Centeno Quitando la marca De Fabián O'Neill Apoyándose en Harold Wallace De nuevo Wilmer López El balón de cambio Sobre la izquierda Ataca a la CL Se viene Austin Berry Rechaza a Martín del campo Saque de manos Para la CL Viene a cobrar Austin Berry Me parece que hay variante Dos cambios en Costa Rica Hay dos variantes Uno es Giovanni Jara Por Harold Wallace Jara por Wallace Y está también preparado Víctor Cordero Va a entrar Víctor Cordero El que sale Mauricio Wright Son las dos variantes En la CL Ahí se va Wright Con el número 5 Víctor Cordero Está también en el campo Giovanni Jara Viene al ataque La selección de Uruguay Tiene la pelota Juan González Buscando el apoyo Sobre el medio Territorio Tiene Fabián O'Neill De nuevo González Toque sobre el medio Buscaba El cuadro charrúa Llega Gómez La gana Tiene Ronald Palón sobre la izquierda Pelota Para Steven Bright Buena acción Corta al centro Vuelve para Gómez Ataca la CL Ataca la CL Voló para Bright Dos a la marca Saca la pelota Le queda Gómez Ahí falta Ahí falta Contra Romero Tiro libre Para Uruguay Me hubiera que revisar La historia De Uruguay Pero me parece Que son muy pocas Las selecciones Visitantes Que han logrado Esta cantidad de goles Hacerle esa cantidad De goles Sobre todo Ahí ¿Cómo interpretar Esos cambios Durán Bueno no sé Podría ser Alguna Alguna Tarea Que pudo haber llevado All right Que no esté cumplido La de Por la de Perdero Y la de Giovanni Jara Tal vez Tal vez Porque Para darle oportunidad No porque Wallace Parece que por ahí Están Atacando un poco Por ese costado izquierdo Y se ve un poquito Agotado Wallace Para oxigenar Para oxigenar también El costado Oxigenar la defensa Y Oxigenar el costado Que es donde vienen los centros Y oxigenar la parte central Viene Uruguay Peligro Al ataque El centro Al área Le queda el servicio Austin Berry Se equivoca Berry Regala la pelota La tiene Otero Va entre dos Tiene que llegar Cordero Rechazo De Víctor Cordero Saca el balón Del área Costa Ricense Treinta y cinco Minutos de acción Segundo tiempo Uruguay cinco Costa Rica cuatro Tiene la pelota Para Martín del campo Va entre dos Sigue del campo Busca el ingreso Al área López Espera López Con la pelota Una falta El árbitro dice no El rechazo de Costa Rica Brae Rosó apenas de cabeza Esta es la acción No le esperaron Centeno Y López Mientras sigue el cuadro uruguayo Walter Fabián Coelho Doce sobre la izquierda Para Fabián Unil Va por la pelota Centeno Recuperamos el balón La tiene Walter El Centeno En el giro Bocando hacia Ronald Gómez No puede dominar Pelota del Paolo Montero Hacia Martín del campo Esa parte baja Del centro De nuestra dirección Ha sido De lo más inestable En el proceso de Maturana Hay que recordar que Ahí se han utilizado Jugadores como Marín Cordero Parks Wright Madrigal Rowe Eso es parte del proceso Dos, cuatro Son seis jugadores Si pero también demuestra La inseguridad Con que se maneja De parte del cuerpo técnico Y de la propia selección Esa zona tan delicada Tan importante Ya deberíamos tener jugadores Titularísimos En ese sector Y si se sigue buscando Es porque no han satisfecho Hasta ahora Resultados Rendimiento Y trabajo En la brota Punta derecha De nuevo Estamos en territorio Uruguayo Gómez pasó el balón Llegó Centeno De conseguir la pelota Tocó en corto López Con el servicio En Austin Berry Costa Rica Con el balón Mayers Roy para Gómez Dos a la marca Viene el relevo La prefiere dejar Gómez Atraso de nuevo Con Walter Centeno Tocando la pelota Alexander Madrigal Para Víctor Cordero Víctor en la apertura Para Giovanni Jara Granado Sobra derecha Giovanni Con la pelota Maneja el balón La deja otra vez en Gómez Ataca la sele 37 minutos Uruguay 5 Costa Rica 4 El balón es de Berry Balón para Mayers La tiene Roy Vuelve Aparado sin Berry Sobre punta izquierda A la marca fuerte Coelho Sigue Berry Toca Coelho La pelota no sale Viene la salida El rechazo de inmediato De Alejandro Lembo Otero y falta Sobre Marcelo Otero Infracción y tiro libre Para la selección de Uruguay Aquí está Madrigal El de la falta Parece que es el Que más ha cometido infracciones En la selección hoy Alexander Madrigal Por parte del equipo Costa Ricense En el Paolo Montero El servicio Martín del Campo Para Fabián Unil Contra el balón De tacón Recova Pelota al área Rechaza Víctor Cordero Sacando la pelota Fuera del terreno Isaac de manos Para Uruguay Viene a cobrar Martín del Campo En el servicio Para Walter Fabián Coelho Espera Wilmer López Toca la pelota López De nuevo El balón Está por fuera Lateral La tiene Uruguay La busca acción O'Neill La hizo bien O'Neill Que gran jugada No fue Recova De la acción Tiene la salida El rechazo de Costa Rica La tiene Víctor Cordero Balón sobre el medio El cabezazo La busca Walter Centeno Un hombre lesionado Martín del Campo Uruguay Mientras toca la pelota Costa Rica Wilmer López Esta es la jugada De Recova Jala la pelota Jala la pelota Jala la pelota Se quedó con la pelota Recova Que gran acción A este volante Uruguay La pelota al área La buscaba Costa Rica El rechazo La pelota se pierde Ahí tiró de esquina Tiro de esquina Para la cele En momentos Importantes Del juego A seis minutos Del final Un gol de diferencia Cinco para Uruguay Cuatro para Costa Rica Van a cobrarse El tiro de esquina Hasta Meyers Hasta Fonseca Llega Víctor Cordero Hasta Steven Bryce Tenemos cuatro en el área En el centro El desvío de cabeza ¡Ah! Cordero No la puede pegar En el área chica Se la come Cordero Se la pierde la cele Observen la acción Le quedó a Cordero Ahí para pegarla Como que se quedó Víctor Cordero No logró reaccionar a tiempo Era el empate A cinco Para Costa Rica Cuarenta minutos de acción Bien Uruguay Manejando la pelota Por el medio Aparte de todo De que sea bueno Que sea malo Definitivamente Este juego Será recordado Cinco cuatro Bueno y lo que vaya a pasar En estos cinco minutos Está para la historia Centeno Y va la pelota Fonseca Viene el rechazo Le queda Walter Fabián Coelho La quinta Vuelve la cele Vuelve la cele Vuelve la cele La tiene Meyer Ataca a Costa Rica Se viene Roy Buscando el área El servicio en corto Llegó López Toca a la izquierda El disparo Fabián Carini Carquero uruguayo Atrapando la pelota Marcador de almacenes El gallo Cinco Para Uruguay Cuatro Para Costa Rica Tiene por la pelota Meyer Falta sobre Roy La pone a jugar La tiene Berri Tiene la cele Se viene el centro ¡Ola! Esa mano del arquero Carini Está comiendo Lo que era el gol Del empate Esas son las cosas Del fútbol Hace un gol De veinticinco metros Con pierna izquierda Y ese es el fútbol Ese es el fútbol Mire ahí Con su pierna Deja ir el empate Pero bien Bien por el cambio Bien por el cambio De actitud Que ha tenido la selección En estos cuarenta y cinco minutos Pese a que el marcador Se puso Cuatro goles por uno ¿Verdad? Difícil Difícil Definitivamente difícil Cuatro goles por uno En el centenario Con Uruguay Y pues ahora ya La cosa cambió Sigue Costa Rica Atacando Estamos en busca Del empate Hay una falta Cuando iba la acción Entre Roy Meyer Y Steven Bright Ha tenido la decisión Por lo menos La selección En estos últimos momentos De ir al ataque De buscar el área contraria De llegar de algún modo Al gol del empate Lo hemos tenido dos ocasiones Muy cerca Anteriormente con Cordero Ahora con Bryce Lo importante es que hemos estado ahí Que hemos estado cerca Del cinco a cinco Berry recuperada Para la acelera Señalaron falta Señalaron falta O sin Berry Sobre Marcelo Otero Esta es la acción Dos minutos y medio Para el final Perdemos cinco a cuatro La salida de Paolo Montero En la pelota Gianni Guigou De nuevo Paolo Montero Espera El servicio Vuelve a apoyarse En la salida De Gianni Guigou Palón sobre el medio Sigue tocando La pelota Uruguay Busca el cambio Montero El servicio Queda abierto Sobre derecha Para Martín del Campo Le costó dominar La pelota Que abandona el terreno El saque de manos Será para la cele Dos minutos Para el final Viene Austin Berria Apurando las acciones Ahora el saque de manos La buscaba para Rolando Fonseca Pero la marca De Alejandro Lembo La pelota se pierde Del campo Nuevo saque de manos Para Costa Rica En breve Estará con ustedes Telenoticias Martín Centeno Walter para Roy Hoy vamos a buscar En estos últimos segundos El empate Meyers La pelota sobre la izquierda Austin Berria Se viene al centro Pega un jugador Charrua Vuelve Austin Berria Meyers la pide Berria se la deja Berria intentó el centro Rechaza O'Neill La pelota En el saque de manos Ahí lo tienen Fabián O'Neill Nuevo lateral Para Costa Rica Viene a cobrar Van a cobrar Austin Berria Balón para Roy Meyers Roy para Wilmer López Recibe López Toca López Balón frente al área Walter Centeno Pica Bryce Buscan Steven Estaba cerca del área Se deja la pelota Sigue Bryce Sigue Bryce De tacón La hizo bien Gómez de izquierda El disparo Karini suelta Fonseca llega La pelota se le escapa A un lado Fonseca no logra tocar Y otra vez Se está escapando Se está fumando La ocasión Para la cele Este es el disparo De Bryce Soltó Karini Me parece que le habían señalado Posición prohibida A Fonseca Así es Sí Lo cierto del caso Es que hemos estado ahí Con las acciones Con las oportunidades En un buen cierre De juego Vamos a Los últimos 30 segundos De acción Pelota sobre medio El territorio La tiene Fabián O'Neill En la marca Austin Berry Buscan Álvaro Recova No logra Dominar la pelota Alexander Madrigal El propio Recova Cobrar el saque de mano Bajar que sea Martín del campo Gana cobrar Uruguay Para Álvaro Recova Martín del campo Toca en corto Arras del césped La buscó Coelho El apoyo Va a quitar Meyers La tiene Roy Se viene Roy Meyers Manejando la pelota No salió del campo Se viene Costa Rica Podría ser la última ocasión En busca de la paridad El apoyo de López Dos abiertos por la derecha La deja Gómez La deja Gómez La tiene Ronald Tarda mucho El cambio en el área Meyers Roy Al césped Y se la pierde Otra vez la cele Cuando parecía llegar Al 5 a 5 Rolando Ok Que Que gran cierre Primero Primero Cordero Después Bryce Ahora Rolando Después Rolando Ahora Roy Que roba la pelota Aquí está Que buen pase Que buen pase Ese muy bien Muy bien Cuando se tiró Al centro Pero ya Ya El estado físico También Tiene su arresto Yo creo que hemos sacado Mucha ventaja En ese campo La parte física Ha sido algo importante La parte física Ha sido algo importante En eso Nuestros jugadores Se han visto bastante bien Muy bien Incluso yo diría que Uruguay Ha aflojado En ese sentido Quiero recordarles Que el campeonato nacional Se reanuda el próximo Fin de semana El domingo Jugarán Cartaginés Pérez Celedón Santa Bárbara Teguego Echera Ediano San Carlos Carmelita Punta Arenas Santos Alajuelense Y Limón Frente al Deportivo Zapis Estamos en tiempo De reposición Aquí en Uruguay Cuando fallan unir Pita el árbitro No va más Se acaba el juego En el estadio Centenario En Montevideo Uruguay El marcador A favor de los Charruas En este gran juego Costa Rica Cuatro goles Uruguay con cinco La victoria En el debut De Daniel Alberto Pasarela Nueve goles En este juego Nueve goles Nueve goles Definitivamente Algo Inusual Aquí En este estadio Pero bueno Mario Julio Ya comentaremos Lo que hemos visto En este juego Ahí está el saludo Entre Pasarela Y Maturana Al final del choque Amistoso De esta noche Nos vamos Que obtuvo muy buenos resultados En la Copa América Con Víctor Púa La selección de Uruguay Así que empieza un momento Yo por eso digo difícil El objetivo de él es clasificar Para el próximo mundial Pero como tuvo una gran actuación El equipo Podría complicarse Ganaba cuatro a uno Estaba bien No te entiendo Es verdad Es difícil Cuando la gente Le tiene tanto cariño A Víctor Púa Y él es argentino Pero de todas maneras El equipo jugó muy bien Ganaba cuatro a uno Después se puso cinco a cuatro A Costa Rica Lo dirige Francisco Maturana Y como decíamos en el comienzo Partidazo En el Estadio Centenario El festival de goles En Montevideo Comenzaba con este golazo Los siete minutos de Gómez Para sorpresa De la afición uruguaya Comenzaba la presión Del equipo que dirige Pasarela Y aquí se lo perdía Por muy poco Lembo Hasta ese momento Pasarela observaba Sentado el partido Después Iba a seguir con mucha pasión Este comienzo De la trayectoria Del seleccionado oriental Rumbo al Mundial 2002 Este era el empate A los veintiún minutos Sotero El cabezazo sin resistencia Y el uno a uno El segundo A los treinta minutos Coelho Y ponía justicia en el marcador Porque Uruguay Estaba haciendo mejor las cosas El remate Del número cuatro Y el dos a uno Américo Gallego El amigo íntimo De Pasarela Observando este partido Que en el segundo tiempo Iba a seguir Con más goles A los dos minutos La habilitación de O'Neill Y la definición Ante la salida Del arquero Olonis A los diez minutos Esta jugada El centro Y Pacheco Que ponía las cosas Cuatro a uno Pero muchos errores En defensa Aspecto que seguramente Va a tener que puntualizar Y que mejorar Daniel Pasarela Allí comenzaban los gestos Mientras Maturana Como resignado Pero Costa Rica No se quedaba Y este era el descuento El cuatro a dos A los quince minutos A través de Gómez Y su segundo gol En este encuentro Y aquí Una serie de errores De rebotes Que iban a darle La habilitación A Brice Y ponía las cosas Cuatro a tres Una serie de errores En la defensa Del equipo uruguayo Pero aquí Iba a llegar el quinto Otra vez Sotero Iban veintiocho minutos De juego Ocho goles En un partido Y la afición Por supuesto Que recibió Hasta aquí Con un buen apoyo A su selección Y a Daniel Pasarela En este comienzo De su trayectoria Y este era el último gol De partido Otra vez Brice Para poner el cinco a cuatro Y la victoria de Uruguay